Continuamos El pasado sábado 11 de agosto, Karen Tamayo celebraba sus 15 años de edad. Ella, acompañada de su familia, celebraba su fiesta tranquilamente, hasta que, pues bueno, nos metimos a sus 15 años. Yo como tu padrino, ¡que pase el padrino! A ver, el que baile aquí, por favor, empieza. ¡Que pase, por favor, Edgar Geraldo! ¡Que pase, por favor, Manuel Altavirano! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Woo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Bravo, ya! ¡Bravo, bravo, bravo! Increíblemente lo que hace en todas partes, güey, es un... ¿Qué es el lado B? ¡Es el lado B de lo que hace el lado B! ¡Es el lado B de lo que hace el lado B! ¡Es el lado B de lo que hace el lado B! ¡Es el lado B de lo que hace el lado B! ¡Somos irreverentes! ¡También salió el video ya! ¡Karen! ¿Qué? La neta, ¿alguna vez pensaste que iba a vengar a la televisión así a 15 años? ¡No, nunca! ¡Ni siquiera lo sabe creer! ¡Ustedes tenemos que estar en el carro y no lo sabe creer! ¡No lo sabe creer! ¡No lo aprendí! ¡No, pues! ¡Pátala muy bien! ¡15 años, la neta! A ver, ¿tú qué haces tus 15 años? Aparte de tomar... Es una época donde de niña se convierte a mujer... ¿Y todavía te acuerdas? ¿Cuándo? ¿Todavía te acuerdas? ¿Todavía te acuerdas que es 15 años? ¿Todavía te acuerdas cuando de niña se convirtió mujer? ¡Claro! ¡Me pasé en este columpio! ¿Tú qué? ¿15 años? Yo no recuerdo, la verdad. Son... Es época que no quiero recordar, así que me hace llorar, entonces... Hermano... ¡Vamos! Yo estaba en un centro de rehabilitación, pero estábamos viendo... Me picaba la vena en ese tiempo... Me picaba... La vena... La vena... Digo... ¡Karen! ¡Bienvenidos! ¡15 años! ¡Gracias! A ver... ¡Ey! ¡Síganle, síganle! ¡Ya! ¡Ay! ¡Andenle, ándenle! ¡Ay! 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 Ok. Vamos a bailar un rato, a mover las nalgas, a mover el bote... Así. Hay que ponerlos bien guapas todos. Le traigo mi caisita de México abajo, bien fiel. Que lindo es su coco Onde está el pastel Que lo sabré, que lo sabré No te quiero, no te quiero Que lo sabré, que lo sabré Que lindo es su coco Que lindo es su coco Y te quiero más y más, más, más Dime cuando te miras Pero yo quiero te cantar Bándate no seas marido Yo quiero una toca Y ta, y ta, y ta, y ta Cándeme a tus cúlculos Que te vayan a cachucar ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos! 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 ¿Me vas a conceder esta pieza? ¡Vamos, gracias, familia Pelayo! ¡Ay, estoy llorando! ¡Tamayo, perdón, por favor! ¡Ah! ¡Tamayo, Tamaño Torres! ¡Ceras Morales, invitado! ¡Mánica con cuidado! ¡Mánica con precaución! ¡Mánica con precaución! ¡Mánica con precaución! ¡Mánica con precaución! Ya están haciendo los papás de la novia, no, no Y esta guapa quinceañera Amarte canta, aquí nos deja su videoclip si tú quieres, esto es El Lado B, continuamos. Te regalo las estrellas, te regalo lo que quieras, te doy todo esto a mi voz. Solo dame lo que guardas, solo dame lo que expondes en tu loco corazón. Si tú quieres, te conmigo de mis días, y te invito a mi guarida, te compongo una canción. Si tú quieres, caminamos por la vida, nos curamos las heridas.